Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser muy complicado. Casi lo mejor es que nos quedemos en el punto justo en el que si vienen por allí y por aquí no nos defendamos bien. Así no veo, compañero, alárguese. Si no veo dónde están, pues no vamos a hacer mucho. Hola y bienvenidos más al canal, soy José y aquí estamos en un nuevo vídeo de Overwatch. Hoy tenemos una de esas partidas que están llenas de fails. ¡He muerto de veces! Hay días que tengo muy buenas partidas y otros días en los que, bueno... Aún así, no habéis muerto mucho, hemos tenido muy buenas kills, hemos tenido muy buenas plays y ya lo vais a ver. O sea, los dejo para que lo disfrutéis ahora mismo. Bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos con Razer. Porque tenemos ataque y vamos a hacer él. Vamos a intentar hacer el lío, si no, vamos a ver un poco cómo lo hacemos. ¡Joder, ya hemos eliminado a alguien! ¡Madre mía! Venga, vamos para allá. Vamos a por esta. Oh, están ahí, están ahí. Ok. Se recarga. Nos ponemos... ¡Oh! ¡Pérate! ¿Qué hace esta detrás? ¿Qué hacía allá detrás? Vale. ¿Winston quiere ir a por mí? Winston es mi amigo, pero Winston... ¡Oh! Vale. Es ahora el momento. ¡Oh! Me están coge... Me han congelado. Algo... Alguien me ha lanzado algo de hielo. No. De hielo no podía ser. ¡Oh! ¡La E! ¡La E! ¡La E! ¡La E! ¡La E! ¡La E! ¡Para resucitar vidas! ¡Para resucitar vidas! Mejoramos y escapamos. Vale. Vamos para ella. ¡Oh! Creí que estaba aquí. ¡Ay! Me siento timiado. Vale. ¡Oh! ¡Uh! ¡Cómo me han dejado! ¡Oh! Venga, venga, venga. A por él. A por él a saco. Que tiene la ulti. Luego... Luego no sé si se le recupera la vida o no. Venga. Vamos para atrás. Estamos en un momento tenso de la partida. Llevamos cuatro minutos. Vamos... Esta partida no la ganamos. ¡Ay! ¿Esa se la come? ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Wow! Vale. ¡Oh, Winston! ¡Winston! ¡Winston! ¡Me vas a joder, Winston! Vale, vamos. ¡Oh! Ese ha echado la ulti buena. Venga. Si meta también lo está haciendo bien. Está poniendo muchas corretillas. ¡No! ¡Venga, ha sido eso! ¿Qué me ha quitado casi toda la vida? ¡Uf! Se ha escapado ahí. Venga. Recupero vida. Me sano... ¡Ay, no! Quería sanarme. Venga. Está por allí. ¡Venga! ¡Ja, ja! ¡A pastar, compañera! Y tú también. ¡A pastar! Vamos a intentar usar la ulti con cabeza. Y yo cabeza. Vale. Vale. Ahí viene un Kenji. Me da miedo, tío. Me da miedo porque nos la va a liar. No hay nadie por aquí. ¡Oh! Pues Kenji al final ni miedo ni... Ni, 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 ni. En el punto aquí que tenemos que... ¡Oh! Me la como yo. Vale. No la hemos usado... ¡Inteligentemente! Vale. Pues necesitamos volver a cambiar de personaje. Vale. Ya me han matado. Vamos a coger a un bastión. Y vamos a ponernos con bastión en algún punto... A... A dar por saco. Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser muy complicado. Casi lo mejor es que nos quedemos en el punto justo... En el que si vienen por allí... Y por aquí no nos defendamos bien. Así no veo, compañero. Alárguese. Si no veo dónde están... Pues no vamos a hacer mucho. Venga. Aquí está. Venga. Tú también, ¿eh? Tú también puedes ser mía. No, de verdad, ¿eh? ¡No! ¡Te vayas ahora! ¡Ay! No, de verdad. Hay que tener tanto cuidado con ese tipo de cosas. No me vuelvas a tapar, ¿eh? Vale. ¿La podemos ganar y todo? Venga. Venga, venga. ¡Ni acero del dragón! ¡Ni nadie! Vamos con ulti. ¡Oh! 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 ¡Venga! Esto va a ser complicado ahora mismo. ¡Oh! ¡Vete! ¡Vete! ¡Que estás ahí justo en medio! ¡Vale! Ya está sonando la música. 5, 3, 2, 1. Esta partida es nuestra. Esta partida es nuestra. ¡Victoria! Aquí sí me ponen las medallas. Aquí sí me ponen las medallas. ¿Por qué? Quiero ver las medallas en todo. Pues mira, al final no lo hemos hecho ni mal. Plata, 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 bronceboro. Lo hemos hecho bien y todo. ¡He muerto demasiado! Yo flipo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os lo dejo. Os lo dejo para que lo disfrutéis. Os lo dejo. Mientras tanto yo me voy a tomar aquí el sol en la ventana. Voy a relajarme. Bueno, relajarme no me puedo relajar mucho porque tengo que seguir preparando vídeos. Pero eso, espero que os haya gustado. Espero que os haya molado. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!